¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Atención! La cagada en la primera nota. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has sido la segunda! ¡Has sido la segunda! Bueno, nos vamos superando. Tenemos aquí los nuevos Eternal Studios. Reformados y con más mojo. ¿Mojo? Por lo pronto tenemos armas de destrucción masiva. Un recorte del sur en el que está Ana con Nico. ¡Fácil!